En principio teníamos ya una buena cantidad de ecobotellas y para buscarle un tipo de utilidad y para ver si podemos fabricar los ladrillos porque tenemos un terreno donde necesitamos hacer muros, hacer las instalaciones del merendero. Entonces con mis hijos que están yendo al industrial y eso, vimos la posibilidad de hacer los ecoladrillos. Básicamente lleva arena, cemento, agua y los moldes los fabricamos nosotros y vimos que el rendimiento en cuanto al ladrillo común es mucho mejor. La calidad, la terminación y el rendimiento en efectivo, digamos, es mucho más barato este ladrillo que el ladrillo común. ¿Hace cuánto tiempo están con la elaboración de ladrillos? Y ya van a ser dos años que estamos fabricando ladrillos. Tenemos ya una buena cantidad estivada para cuando arrancamos la obra ya ver si podemos llegar a hacer por lo menos la mitad del muro, todo el muro, porque si bien es económico, pero hay que tener la arena, hay que tener el cemento y mucha gente colaboró con un poco de arena, con un poco de cemento y así se va haciendo. Es un trabajo en familia, ¿no? Esto se hace todo a pulmón y entre mis hijos y yo. Colabora Juan Pablo, colabora Jacobo y entre los tres, bueno, armamos una hormigonera, armamos los moldes y los vamos preparando. ¿Es un trabajo de todos los días o cada cuántas veces lo hacen? Por la cantidad de moldes que tenemos lo hacemos cada tres días más o menos, porque hay que dejar fraguar y después desarmar los moldes, sacar los ladrillos y volver a preparar la otra tanda. Cualquier tipo de colaboración es bienvenida, que se comuniquen con los teléfonos del merendero y nosotros recibimos si es arena o si es cemento, si es madera para hacer más moldes o ecobotellas si tienen, también recibimos todo lo que sea, viene bien acá porque todo de a poquito se va haciendo. Claro, como teníamos ya lo que es el merendero comedor, teníamos armado con el tema de todo lo que hacía falta, tipo ollas, anafes y eso, y mercadería teníamos como para utilizar, empezamos a hacer esto para darle otra salida al tema de las ecobotellas, porque si no vemos botellas tiradas en las cunetas, vemos botellas tiradas en los desagües y cada vez que pega una lluvia hay problema. Entonces, de esta manera por lo menos las botellas no están tiradas en la calle, y le damos una utilidad. Y lo único que tienen que hacer es rellenar la botella con todo lo que sea, papeles, envoltorios y todo eso, una vez que la botella está rellena, que está dura, se la acerca acá o nos avisa, si hay mucha cantidad pasamos a retirar nosotros, y con esto lo vamos preparando, esto va dentro de los moldes y después se lo rellena con cemento y arena. Bueno, sí, sería lindo eso, sería lindo que los merenderos, los comedores que implementen esto para ir haciendo, porque es la única forma de que no tengamos todas las botellas tapándonos las cunetas y haciendo basura, que no sirve para nada. Bueno, lo primero es preparar los moldes, preparamos los moldes, se los acomoda, se los deja en el lugar que vamos a dejar fraguar, luego preparamos la mezcla con cemento, arena y agua, colocamos la botella en los moldes y se los va rellenando. Primero se pone una base de cemento, la botella en el medio y luego se los completa. Se van acomodando los moldes en donde los dejamos fraguar y ahí esperamos unos tres días más o menos. Seca bien y se van sacando los costados y los separadores del medio y luego se los retira y se los va estibando nomás. Y por la calidad nosotros vimos que es más seguro que los ladrillos comunes, porque con el paso del tiempo se van desgastando y estos no corren ese riesgo. Y aparte son más seguros, son más grandes, más pesados, asientan bien en el momento de trabajar en las obras y no hay ningún problema. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.